Gracias compañeras, muy buenas tardes para ustedes también. El apreciamiento del mensajero Carlos David García Rojas se realiza en una localidad de la provincia de Duarte luego de exactamente cumplirse un mes y tres días de un amplio operativo de búsqueda por todas partes de la región norte Ocibao. Según el jefe de la policía mayor general José Armando Polanco Gómez, García Rojas fue capturado en una vivienda completamente amueblada que había alquilado en la localidad Las Guaranas en San Francisco de Macorís. Al mensajero se le ocupó lo siguiente. Le ocuparon hasta ahora dos armas de fuego, una pistola 9 milímetros que compró por 40 mil pesos en Santiago y un revólver 38 que compró por 30 mil. Él está dando declaraciones a los investigadores y al Ministerio Público. Tres personas, entre ellas un primo suyo de nombre Huáscar Antonio Solís, fueron detenidas junto al mensajero de 26 años Carlos David García Rojas. A las 11 se arrestó una mujer que tiene un vínculo directo con este delincuente, con el mensajero y anoche entonces ya a las 3 y 20 minutos de la mañana, oficiales de investigaciones criminales, inteligencia delictiva y miembros del Ministerio Público de Las Guaranas lo apresaron. Pero no solo García Rojas disfrutó de los 5.5 millones de pesos que sustrajo de la empresa constructora Tavares. Dice que a una mujer en Santiago le entregó un millón de pesos y están buscando un dinero que supuestamente tiene ella misma la guarana, pero hasta ahora no tenemos datos precisos de esa última información, están trabajando en eso. Mientras que la madre del mensajero pide a la policía que se le garantice la vida de su hijo. Yo espero que, como ya está agarrado, que me lo entreguen vivo, que le hagan lo que le vaya en su investigación y que ya. La policía investiga la implicación de otras posibles personas en la desaparición de 5.5 millones de pesos que el mensajero García Rojas se llevó de la empresa constructora Tavares. Es todo desde el Palacio de la Policía Nacional en Santo Domingo, ahora paso con ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias.